Música El día de hoy estamos bajo el lema de la administración en Bogotá se puede ser que consiste en el reconocimiento de las diversidades por orientación sexual e identidad de género en la ciudad y hoy estamos acá en un acto simbólico recorriendo la ciudad, ocupando la ciudad desde esas diversidades Hoy podemos decir que hay más respeto, nos falta obviamente como cultura, como personas nos falta pero si hemos ido avanzando enormemente Creo que ya hemos avanzado muchísimo, muchísimo porque hoy en día podemos marchar libremente y hablar libremente de nuestras orientaciones, de lo que hacer, de lo que somos y de lo que queremos en Bogotá La Secretaría de Gobierno hoy está también acá promocionando su sistema de protección a las violencias que se originan en razón a la discriminación a las personas por su orientación sexual e identidad de género Es una estrategia que se denomina casa-refugio y en la cual todas las personas que sufren algún tipo de victimización pueden acudir para recibir un acompañamiento jurídico y psicológico que ayude a romper con ese ciclo de violencias Yo pienso que la población eje tiene como mayor sueño un escenario de respeto, cero tolerancia con la discriminación y libertad e igualdad plena para todos los que hacemos parte de esta maravillosa comunidad Esperamos que en Bogotá se respeten todas las diversidades, las orientaciones sexuales, las identidades de género, las étnicas, las raciales y esa es nuestra apuesta, por eso estamos acá, en un acto simbólico, acompañando a la comunidad que quiere manifestarse y que quiere visibilizarse de una manera pacífica Gracias por ver el video Gracias.